Yo viví en un bloquet de barrio Pero mañana me mudaré Con el dinero que gane Cantándome jodiaré con la vie Con esas ganas que tengo En la vida de prosperar Tendrán mi papo, una casa Y a mi piscina para flotar Y una bandera pa' mi madre Y nunca llevo alrededor ¿Cómo serán los vecinos? Estas son las dudas que tengo yo Tendrán un coste más grande Jóquita, una mansión Con una puerta al carácter Para el carácter y el furgón Que es adorable el destino No es lo que pienso yo Y cuando te saldito De que arrasa esta canción Yo tenía una sola terraza y mañana me mudaré A una casa con ducha afuera Y con dos amagas de hotel A un broma río de muso lujo Pa' que se pueda pasar Donde los coches nunca están fuera Lo meten en su portal Y un general con una gorra Nos saluda al levantar Con una valla de parking Como eso es lo que pienso yo Que respirar las paredes Pa' juntar nuestra mansión Mova tu cachito mueve tu cachito, date media vuelta a mi entrada, es un grito, mueve tu cachito, mueve tu cachito, levanta la mano, vamos a bailar, mueve tu cachito, mueve tu cachito, date media vuelta a mi entrada, es un grito, mueve tu cachito, mueve tu cachito, levanta la mano, se va para atrás. Azúcar pequeña. Yo vivía en un bloc de barrio, mañana me mudaré, con el dinero que gane, cantando me jodiaré con la vieja. Con esas ganas que tengo, en la vida de respirar, tendrá mi papá una casa, gran medicina para afladar, y una bandera pa' mi madre, y un salida alrededor. ¿Cómo serán los vecinos? Esa es la duda que tengo yo. Sería en un coche más grande, o quizá una mansión, con una puerta al garaje pa' el caray y el furgón, y un adorable vecino, pues eso es lo que siento yo. El canto de saldito, de que hagas esta canción, tendremos jardín con fuente y en el centro un barbacón, donde asaremos chorizo mientras suena esta canción. Mis adorables vecinos, pues eso es lo que pienso yo, que retiran las paredes pa' juntar nuestra mansión. El canto de saldito, de que hagas esta canción, tendremos jardín con fuente y en el centro un barbacón,